Que se vea bonito desde Acarniva, amiguitos Puta madre, que buena gente aquí Que no me caigas tu ánimo, pico Que he perdido la razón, es otro tono No sé qué hacer para salir de este camino A castorinas rosas, rojas, tu destina Luna, deja de salir ya Deja decir que tú No puedes hacer más fuerte Solo, 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 solo No puedes hacer más fuerte 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 Luna, deja de salir ya Deja decir que todo fin Solo, 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 solo Solo, 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 solo Solo, 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 solo Solo, 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 solo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!